buenas tardes bienvenidos a este directo de macro hormigas hoy hablaremos sobre la crianza de cremato gástroo hola bienvenidos hola mauricio cómo estás qué bien que estés por acá hola ya se están conectando qué bien ya tenemos por aquí a juanma bienvenidos bienvenidos facundo hola bienvenidos vamos a ir conectando a nuestros invitados rocío también ya llegó al que no veo por aquí todavía es alejo bienvenidos todos muy buenas cómo están bienvenidos muy bien por aquí estamos sí que rico no veo alejo él me acabo de hablar pero por acá llegó alejo por aquí pensé que era yo listo ya estamos todos cómo estás de linda rocío como siempre cierto ay gracias cariño sí hola hola bienvenidos hola a todos como están muy bien cómo estás y con ganita de verlos delicioso hola rosy cómo vas me encanta hola cariño bien aquí estamos qué bueno juanma cómo estás deseando chakira tarde con vosotros un abrazo para todos lunita gracias por la invitación ay gracias a ustedes por estar aquí qué rico me encantan estos espacios este fin de semana estuvo bien recargadito sí 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 estuvo sí 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 muy activo delicioso delicioso me encanta el día de hoy estamos acá reunidos porque queremos conversar sobre crematogaster es uno de los temas más solicitados por los seguidores del club este es un proyecto educativo en el que queremos unir personas como ustedes que tienen tanta experiencia en la crianza de estas hormiguitas y me encanta que el tema de hoy lo vamos a mirar desde cuatro lugares bien distantes pero que a la vez estamos unidos como en el mismo objetivo en el mismo centro hoy vamos a hablar desde España desde Texas, Argentina y Colombia me parece genial espectacular qué opinas Rosy ay que estoy muy contenta cierto que es genial es una idea genial es una idea muy buena porque ya digo creo que hay bastante diferencia entre las hormiguitas de allí y las de aquí y vamos a poder enseñar muchas cositas los tres somos distintos lugares geográficamente hablando uno está en América del Norte en Europa otro en América del Sur y bueno sí luna me acompaña a mí en este caso sí sí no genial muchas gracias por aceptar la invitación los tres me siento muy honrado de estar rodeada gracias a ti por invitarme gracias a ti es un honor en serio que sí bueno yo quiero que comencemos presentándonos hoy vamos a hablar exclusivamente de crematogaster entonces bueno vamos a cada uno decir de dónde somos y qué especie de crematogaster tenemos desde cuándo más o menos qué tamaño tiene la colonia vamos a iniciar presentándonos por ahí te escucho Rocío nuestra invitada del otro continente pues mira yo soy de España concretamente de Málaga del sur de España aquí hay una temperatura casi todo el año súper buena y mis hormiguitas son las crematogasteres cutelaris que son muy conocidas aquí en España es la que se suele ver aparte de Auberti que también he tenido crematogastera Auberti y las que tengo ahora son Scutelari y nada son una colonia bueno creo que la habéis visto por aquí es enorme ahora no sé cuántos individuos puede tener acaba de salir de diapausa pero han salido a tope están creciendo increíbles en un mes que han salido de diapausa y están hermosas están muy hermosas ay qué maravilla y hace cuántas las tienes pues dos años casi no dos años hacen dos años hacen dos años hicieron dos años en octubre y cuando las recibiste ¿recibiste la reina solita o te llegó mini colonia? ¿cómo la recibiste? la recibí desde el cielo me cayó encima ay qué emoción iba a comprar sí porque fue mi mi tercera reina recogida cogí dos cogí dos dos Scutelaris dos crematobastes y eran las nueve de la mañana que no es la hora normal de su vuelo pero sería alguna que estaba por la noche es decir vuelan por la noche pues por la mañana estaba ahí rezagada ella con su hermanita y me las encontré cuando iba a la compra iba a la compra me dio por mirar y era mi hormiga favorita que estaba ahí y yo decía pero ¿cómo es esto? ay qué emoción y la cogí como pude y me la llevé a casa y ya que emoción genial 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 y Alejandro cuéntanos tú preséntate no creo que haya alguien en el público que no te conozca pero preséntate de todos modos y cuéntanos de esa hermosa colonia tuya que también me mantiene enamorada Juanma me tocó primero a mí que a ti porque hay un dicho que dice que es primero la edad que la belleza ok bueno apelando de una vez al tema de las crematogaster tengo esta colonia bueno tengo una colonia llegué a tener tres pero hubo dos que las cambié con otro criador por una camponotos que yo no tenía hacíamos eso con algunos amigos de acá cerca de Texas la que tengo fue también mi tercera captura parecido lo que le sucedió a Rocío y ha crecido mucho ustedes la han visto ahí en el canal estoy fascinado con ellas he tenido un par de complicaciones que les contaré más adelante pero ahí van me gusta mucho por su forma de corazón en el gaster es su característica y también yo creo que es un atractivo y tienen comportamientos interesantes su color bueno en el caso de esta especie que es crematogaster se las quedo viendo la especie ahorita que me acuerde ustedes saben que por la edad del Alzheimer viene persiguiéndonos en fin y y nada las tengo hace dos años y medio ya y y ahí van ahí van también con circunstancias parecidas a las de Rocío aquí como hay estaciones también ellas entran en un letargo durante algunos meses y aunque mi casa tiene calefacción las tengo en un cuarto que es donde menos calefacción hay entonces es el cuarto que en invierno es más frío y en verano es más caliente justamente para que estén como en unas condiciones lo más parecido a afuera esas colonias la de Rocío puede tener que tres mil o más individuos es que no sé contar incontables incontables y la de Alejo cuántos puede tener también cierto yo creo que quizás por ahí un poquito menos yo también les hablaré ahorita más adelante las llevo como con el freno de mano puesto no les doy tanta cantidad de comida y hago las albeda antes de que me peguen el grito no las tengo aguantando hambre sino que en la naturaleza no tienen tanto como a veces uno les suele dar entonces trato como de llevarlas a un ritmo a un ritmo razonable para que no se me crezcan tan rápido controlarle la de Juanma sí Juanma cómo estás Juanma qué rico que estés por acá no a vos y por la invitación y por bueno por la autorización nuevamente que me hayan dejado volver al directo a los directos yo bueno no estoy tan avanzado con mi colonia crematoaster como las dos personas que están acá de invitados también pero ya tuve a ver tengo una colonia ahora que está en un hormiguerito chico deben ser unas 300 más o menos 200 algo así que las mudé hace dos meses con unas 15 ya crecieron muchísimo o sea ese tiempo le agarran mucho justamente al verano ahora como encima crecen rápido tratan de aumentar el número bastante y el año pasado ya había tenido dos colonias de crematoaster quizás más o menos del mismo tamaño pero que las regalé a dos familiares para que comiencen el hobby pero bueno no prosperaron al final y bueno ellos llegaron con esas que al final ya no prosperaron y bueno este año en los vuelos ahora hace tres meses agarré la reina que tengo ahora tres meses y ya va tan avanzada wow muchísimo genial bueno yo creo que la mía es una de las más jóvenes también mi colonia tiene como unos seis meses más o menos cuando la recibí venía con unos cuantos huevitos viene de una zona muy cálida del país acá en Medellín estamos más o menos veintialgo grados rondamos entre veinte veinticinco y viene de una zona que la temperatura está por encima de los treinta y cinco dentro de acá de Colombia entonces yo las tengo con con más o menos cerca del cable térmico no las tengo con el cable pegado a los migueros sino más o menos cerca y bueno tengo dos colonias una tiene como nueve meses y la que les estoy hablando tiene más o menos seis meses yo creo calculando yo sé más o menos cuántos son cincuenta porque fue cuando la mudé entonces lo tengo muy en la mente cuántos son cincuenta en este momento puedo tener unos cuatrocientos más o menos unas ocho veces lo de cuando se mudaron y son unas comelonas yo todavía no les tengo el freno de mano yo les doy les doy les doy les doy porque yo les pongo y desaparece al principio se los clavaba con un alfiler ya no ya les pongo y al otro día o a los dos días hay la mitad de lo que les puse y no hay nada en las cámaras entonces eso me emociona muchísimo y es mi especie favorita fue la primera la primera la primera especie que tuve y cuando conocí el hobby que lo conocí por David de este canal español empecé a buscar mucho sobre hormigas de acá de este país de Colombia y de las especies que vi en ese momento fue la que me enamoró y yo dije con esta quiero comenzar y bueno así llegamos y me encanta tenerlos aquí veo que se han conectado está Nelson está Dalton yo soy malísima ay Moni está ay no qué lindos estamos súper acompañados hoy gracias Moni divina Nelson gracias Kiva también llegó bueno ayuden ustedes con los comentarios por favor está Dani también se conectó Daniela más que hormigas en fin los que pasemos por alto perdónenos la vida pero ahí están por favor sí bueno y también les voy a pedir algo a las personas que tenemos hoy acompañándonos si tienen alguna pregunta por favor no la dejen en los comentarios porque se nos van porque ustedes ven que los comentarios avanzan y suben y suben y pues la idea no es interrumpir a la persona que esté participando hola lady sino que nos queden las preguntas acá en un globito que hay al lado de la casilla de comentarios hay un globito con un signo de pregunta porfa lo dejan ahí para nosotros ya al final ir dándoles respuestas hace unos días en las historias yo publiqué preguntando qué querían saber sobre crematogaster primero pregunté qué temas querían y entre los temas más solicitados fue crematogaster y luego ya entré al detalle y tenemos acá unas cuantas preguntas que ya las compartí con los compañeros que tenemos hoy aquí y cada uno de nosotros va a contar su experiencia respecto a esta pregunta entonces vamos a comenzar con esta primera que generalmente diferimos sobre todo en el tema de las claustrales y es qué hacer con una reina recién capturada seguimos en el mismo orden ¿cierto? Rocío Alejo Juanma y por último yo bueno yo cuando capturo una reina si es claustral bueno aquí en España casi todas las que me he encontrado son todas claustrales lo primero que hago es preparar su tubito y meterla en su tubito y olvidarme de ella y más que cuando es una reina de crematogaster scutelaris que suelen ser los vuelos a finales de otoño coincide justo que entran con la diapausa entonces te tienes que olvidar un poco de ella porque pasan la diapausa sin poner algunas le da tiempo poner algún huevito pero de normal no suelen poner huevos así que es meterla al tubito y olvidarte hasta primavera de ella así que es lo y primavera como las ¿el qué? ¿en qué mes comienza primavera? pues normalmente salen de de diapausa en marzo o sea desde octubre hasta marzo hasta marzo aquí en Málaga como he dicho antes suele salir un poco antes en enero porque no están al norte ya aquí empiezan a hacer unas temperaturas un poco más altas y aquí suele salir antes pero de normal suele ser sobre marzo cuando empiezan a salir de la diapausa bueno y en este tiempo cuando tienes tu reina solita ¿cómo es el tema de la alimentación? ¿cuánto la alimentas? ¿qué recomiendas? yo suelo alimentarlas después del vuelo y normalmente me olvido de ellas hasta la diapausa hasta después de diapausa como no hacen ningún tipo de actividad no consumen su energía porque es que no ponen ni huevos entonces no es necesario darle una alimentación ya cuando depende ¿no? yo no la suelo alimentar después de hasta que no nacen las primeras obreras las dejo sin sin alimentar a las reinas pero tampoco les hace mal si alguna vez pues cada 15 días o 20 días le pones un poquito de líquido azucarado con un pelín de proteína pero ya digo esas dos reinas en concreto nunca las alimenté y por lo menos mi colonia que es la que se quedó conmigo la reina es un vamos es un torbellino no para y es divina oh wow me sorprendes totalmente muchísimo no sabía que era tantos meses que nos podíamos olvidar de ella yo asumía que era dos semanas tres semanas hasta un mes pero pero wow me sorprende y Ale ¿qué hizo con su crema? sí sí es decir como aquí hacen diapausa y no consumen energía no sé si claro evidentemente no te puedes olvidar tanto tiempo si no hacen diapausa porque ya nada más que empiecen a nacer las obreras tienes que empezar a alimentarlas pero aquí no aquí desde las mesos y las crematobasters que vuelan entre octubre noviembre olvídate que no hace falta ni alimentarlas guardaditas en un tubo vigilando de vez en cuando que el tubo no coja moho o algún tipo de sabes yo le doy una revisión de cada 15 días por el tema del agua y tal pero ya está genial ¿y le haces alguna división al tubo o algo o simplemente la pones agua algodón hormiga algodón agua algodón hormiga algodón y ya está ok ok gracias Rosy excelente nada cariño Alejo cuéntanos tú que hiciste con tu cremita cuando la obtuviste con mi crema y con la mayoría de mis claustrales no las alimento cuando están en tubo a veces lo he hecho sí cuando veo que pasan un mes y no han puesto huevo o van muy lento como que para estimularlas un poquito es lo que yo imagino no vuelvo y digo no está nada escrito sí sí aunque debo reconocer que en la naturaleza ellas cuando empiezan no no se van a alimentar hasta que no tengan su problema entonces eso es eso es lo que pasa en la naturaleza pues podemos aproximarnos a eso seguirnos estrictamente a eso o de vez en cuando alimentarla cada quien escoge yo yo generalmente no las no las molesto no les doy comida salvo como ya dije con todas excepciones cuando ya tienen unas cuantas obreras pues ahí ya empezamos que más adelante también les contaré qué hago y después de capturarla ¿al cuánto tiempo tuviste las primeras obreritas que ya empezaste a alimentarla? ¿cuántos meses? ¿semanas? cuatro a cinco semanas son son bastante sonríen para la foto ya sí básicamente a las cuatro cinco semanas aquí tengo la ventaja que aunque hay estaciones Texas es el estado más al sur y más caliente bueno Arizona también es muy muy caliente infernal pero ellas vuelan generalmente en junio junio julio vuelan entonces las atrapo y alcanzo a tener una mini colonia antes de que entren a su letargo entonces como a las cuatro o cinco semanas ya tengo a los dos tres días casi siempre ya hay huevitos y a las cuatro o cinco semanas ya hay obreras si yo veo que ha pasado una semana y no hay huevos les doy o dos semanas les pongo una gotita pequeñita de agua miel y lo mismo si ha pasado seis semanas ocho semanas y todavía no ha ya tiene huevos pero todavía no hay problema perdón obreras entonces también las las estimulo un poquito ok ok es muy similar al caso de Rocío aunque no tan largo pero también tienes estaciones y trato al igual que como dice Rocío de no de no mirarlas tan seguido a veces muchas personas dicen no es que yo las miro cada tres días y no pasa nada o las miro dos veces por semana y no pasa nada está bien no vamos a pelear por eso pero exacto por sentido común entonces lo más lógico es no molestarlas y como decía o como siempre dice Nelson de admisión tu hormiga sobrevive a tu cuidado o vive bajo tu cuidado esos detalles son los que marca la diferencia yo puedo mirarlas todos los días maravilloso y seguramente mi colonia pueda que salga adelante y sobreviva pero bueno en fin ese es otro tema así es así es gracias Alejo y Juanma que nos cuenta cuéntame como iniciaste con tu cremita mucho más que decir no tengo o sea cuando la agarré a mi reina la agarré en diciembre en la mitad de diciembre aproximadamente el 15 16 que es más o menos donde agarré varias porque hubo un vuelo vacío de casi todo en mi mismo patio camponoto feidol de solenopsis y de todo y agarré bastantes géneros como a todas que son claustrales las que agarré a todo ensayo normal agua algodón la reina y algodón sin nada sin ninguna superficie sin corcho sin nada en sí la reina que agarré yo es de humedad no es una crematogaster de madera es una crematogaster que anida en el suelo en mi patio y varias de la misma de la misma especie están todas en macetas o abajo de macetas en lugares donde hay humedad normalmente y y bueno habrá tardado la reina tres un mes un mes creo un mes creo que tardó en tener sus primeras eh volverás en sí yo las alimento perdón no las alimento normalmente mis trastreras no las alimento con nada ni con agua miel ni con nada eh hasta que tenga obreras pero no sé por qué con la crematogaster esta sí la alimenté o sea se me dio no sé por qué y la alimenté la alimentaba una vez cada quince días creo que alimenté tres veces a esa reina y le gustaba mucho el agua miel así que cada quince días le daba la vuelta y tomaba y cada quince de vuelta y tomaba y veía un gran cambio de estímulo en el en el en el agua miel o sea nunca es una ciencia exacta como te había mencionado Ale en otros directos pero a mí me funcionó el darle agua miel para mí hizo que 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 se estimule más a poner huevos me pasaba mucho que por ejemplo cuando la primera vez que la alimenté que fue a los quince días más o menos de agarrarla tenía huevos tenía una prole bastante bastante buena abundante y le puse el agua en miel y cuando volví a los quince días tenía mucha más prole ahora tenía el doble de lo que tenía y entonces la seguí estimulando y bueno así es como ahora tiene muchísimas obreras de la nada pero no digo que sea algo que tengan que hacer a mí me funcionó pero cada uno con con su sistema si no lo alimentan no lo alimentan igual puede salir adelante obviamente pero bueno es lo que yo hice y así me funcionó a mí excelente Juanma miren aquí podemos ver las diferencias discúlpame luna alguien le preguntó a Rocío si donde tú vives hay estaciones sí aquí hay estaciones en Málaga por ejemplo en el sur no suele estar muy marcado el invierno ¿vale? hay días de frío pero suelen ser a lo mejor dos o tres semanas que te pones el chaquetón por decirlo así pero no suele hacer el invierno como que está un poco desaparecido es muy es un clima más primavera verano primavera verano y otoño no suele haber muchas lluvias menos en la capital donde vivimos no suele llover casi nada o sea que suele ser más una primavera verano que otro no se ve tanto es decir no como que se está perdiendo cada año que va pasando es un es va haciendo menos frío cada vez hace más calor duran más los meses de calor a lo mejor antes empezaba el otoño que tú empezabas a decir voy a tener que echar una rebequita en octubre noviembre y ahora yo he llegado a ir a la playa a tomar el sol en pleno noviembre cuando antes cuando yo era pequeña no me podía ni imaginar del frío que podía hacer está cambiando mucho el clima sobre todo aquí en el sur hace mucho calentamiento global sí luna y las tuyas bueno cuando llegó mi cremita llegó con unos cuantos huevitos como les decía solo revisé el agua y la guardé como venía de un clima tan cálido la envolví en un en unas en un trapito térmico que yo tengo y la guardé 17 días a los 17 días fui a revisarla a ver cómo iba a mirar el agua y ya habían como 6 o 7 oleritas hermosas divinas y bueno en ese momento ya pasé a conectarla a un mini cubito de forrajeo que me los hace Nelson de Admission son unos cubitos de 3x3x3 en una hermosura una cosita así pequeñita con las conexiones para dos tubos de ensayo a los 17 días cuando la fui a abrir el tubo estaba seco porque era un tubo de pasta en el que me llegó seco no tenía una boca de agua sí y el algodón estaba tostado entonces lo que hice en ese momento fue en un extremo del cubito pegué conecté el tubito donde estaban las hormiguitas y en el otro en la otra conexión del cubito de forrajeo conecté un tubito con agua y no las cambié de tubo ni les puse agua ni nada sino que estaban ellas en un tubo y la humedad la tenían en el otro el otro lleno a tope con agua y taponcito de algodón entonces ellas pasaban de un lado a otro así comencé mis cremitas eso fue ya hace casi 6 meses bueno la otra pregunta que nos hacen es la alimentación ya a partir de ese momento cuando ya tenemos las primeras obreritas cómo comenzamos a alimentarlas cada cuánto y cómo va de pronto variando la alimentación a medida que crece la colonia hasta llegar a ser como la de Rocío y Alejo que son tan dorados bueno yo comenzamos contigo seguimos así en el orden perdóname Rocío antes de que comience se han se han conectado personas nuevas entonces quiero recordarles porfa si tienen dudas no las dejen en los comentarios porque se nos pierden y queremos escucharlos a todos las dudas porfa abajo en el globito donde está el signo de interrogación ahí ya tenemos 6 preguntas ahorita las respondemos porfa las dejan ahí para que no se nos pierdan en los comentarios un abrazo a todos gracias por estar acá y si les debo plata no las dejen en ninguna parte por favor bueno Rocío comenzamos contigo la verdad que las por lo menos mis reinas siempre que he criado he criado varias reinas de crema toaste y cuterari en cuanto empiezan a nacer las obreras es decir pasan de tener larvas y huevos a de repente tener 6-7 obreras no es que nace una después no cada vez que las miraba decía madre mía son 6 a las 2 semanas eran 10 crecen muy rápido entonces desde el primer momento lo que hago es ponerles una cajita de forrajeo y les suministro líquidos azucarados cada 3-4 días y insectos yo desde el primer momento intento tener insectos pequeñitos microblásticas microbrillos cualquier animalito pequeñito para ya empezar como son glotonas empezar a alimentarlas y que den un buen empujoncito para que la colonia crezca rápido ya después les voy cortando el el suministro de proteínas pero desde el principio les administro bastante insectos sobre todo cada 5 días una semana como es colonia pequeñita pero microgriguitos microblásticas desde el primer momento ¿y cómo se las das? ¿se las pones ahí medio muerta o vivo? ¿o cómo se lo das? ¿se lo partes entero? ¿cómo? medio muerto recién lo lo mato lo se lo pongo está más muerto que vivo aunque siempre se intenta hacer de la mejor manera para que el animal lo intenta hacer de la mejor manera para que no sufra el insecto al final muchas veces acaba medio vivo pero intento hacerlo recién muerto y alejo cuando empecé les daba el alimento casi vivo apenas le aplastaba la cabeza al grillo les daba grillo pequeño les daba también huevo cocido con una receta que subía al canal con un poquito de miel un poquito de agua en fin les fascina les fascina se lo se lo devoran bueno comen de todo yo las alimento igual que luna y tengo que sacar la mano rápidamente para que no me la quiten pero luego tuve ah bueno siempre uso esto yo lo he mostrado varias veces es un envasito de esos donde viene gelatina o algún postre en fin y le conecto una manguerita y le conecto el tubo cuando ya tiene sus primeras obreras con 3-4 obreras yo ya hago eso bueno para los que nos van a escuchar luego en el podcast lo que acaba de mostrarnos Alejo es una vasija plástica a la cual le hace un orificio como decía él le conecta una manguera en ese orificio y a esa manguera le conecta un tubo de ensayo generando un acceso directo de las hormiguitas a través de la manguera al recipiente plástico para los que nos van a escuchar posteriormente en el podcast sí y para los que quieran lengua de señas pues básicamente en resumen es cualquier área de porrajeo pequeñita como decía Rocío eso ayuda yo siempre sufrí mucho aquí llego mi dato a molestar yo sufrí mucho alimentando en tubo siento que voy a aplastar alguna que se me va a escapar alguna entonces no yo opté por eso además son sucias ¿verdad? uy son demasiado ese es otro tema que vamos a tratar ahorita entonces pero luego por lo mismo sucias y porque ya la cantidad era muy alta de hormigas y por el alimento vivo que les daba o semi vivo desarrollé una plaga de ácaros en el forrajeo me salvó es que como son las que yo tengo son de baja humedad entonces las tenía en nido de madera y no había sistema de humedad salvo un poquito por evaporación que les entraba con eso estaban bien entonces los ácaros nunca entraron al nido pero el área del forrajeo llegó a tener tantos ácaros que creo que la colonia de ácaros era más grande que la de hormigas entonces ahí tomé la decisión y quiero ser muy claro y enfatizar algo que también mencionó Juanma lo que estamos aquí haciendo los cuatro es contando nuestras experiencias personales y es lo que hace Juanma en su canal Rocío en el mío contamos nuestra experiencia personal se cayó la llamada no verdad no 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 aquí estamos todavía toqué la pantalla y salió hay un mensaje así alerta y yo ya perdón se te avisó la cara de sí 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 yo pensé que le estaban cobrando como yo había dicho que no podían hacer en fin entonces no es una ciencia exacta no tenemos ninguno de los cuatro y creo que ninguno en el hobby tiene la verdad revelada la verdad absoluta contamos nuestras experiencias en base a lo que nos pasa y a nuestro sentido común luego yo pasé a congelar todo y fue una decisión personal no y quiero ser muy enfático en eso no 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 satanizo al que da alimento vivo es que yo daba alimento vivo simplemente por cuestión de ácaros luego conocí a alguien un biólogo aquí que me que me habló de las ventajas de dar todo congelado incluso congelar los pétalos de las rosas para la sata porque pues aquí también en invierno son entre el otoño y el invierno y media primavera son seis meses sin flores entonces fue una buena idea también congelar entonces por eso es que lo hago de un año para acá congelo todo grillos moscas de fruta tenebrios cucaracha todo lo congelo y no he vuelto a tener problemas pero es mi es mi circunstancia no no claro y y les he reducido la proteína y les aumento los carbohidratos para que no pasen hambre pues que coman bastante carbohidrato y proteína al comienzo igual que 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 luna que rocío al comienzo les doy mucha proteína para que la colonia rápidamente crezca y se estabilice que sea una colonia fuerte y ya luego pues ya las vamos regulando y Juanma cuéntanos cómo comienzas tú la alimentación cuando tienes tus primeras obreritas yo en general lo que hago con todas cuando tienen obreras es un día darle agua miel ni bien veo que tengo obreras agua miel y a los tres días le doy un bicho pequeño normalmente lo que hago es que tengo solo tenebrios que es algo que tengo que mejorar en lo que tengo porque siempre la variación hace que en este una zona trato de variarles con otras cosas que sí tengo pero me gustaría tener otro tipo de proteínas pero sí tengo tenebrios y lo que hago es cortar un tenebrio en tres partes más o menos y doy una parte a cada mini colonia una parte a las cremas todas y de otra a las otras y así voy repartiendo para que también se aproveche bien la comida a veces le das un tenebrio entero y no lo comen y ahí se producen los ácaros y bueno lo que intento solucionar normalmente pasa mucho con los con las crematobasters son bastante sucias como dijeron ellos hacen bastante destrozo con todo bueno las cosas de acá para allá de esto lo otro entonces la comida trato de tenerla como dije poca cortarla lo suficiente como para que puedan comer bien y a veces me pasa también que como dice Alejandro él tiene el botecito ese con el tubo conectado yo lo que lo que hacía también era eso mismo pero ahora bueno yo no conté tengo una otra reina de crematobaster que tiene 3-4 obreras y diseñé un prototipo en 3D que es para conectar el tubo a una caja hecha en 3D misma que va un acrílico arriba y es algo que hay que tener mucha extinción porque hay que tener ventilación al tener mucho ácido fórmico pero si es esto es simple va el tubo acá ahí y tiene un camino ahí adentro que hace que esta sea la caja y va acá el acrílico y esa es la caja de forrajeo es una caja para una colonia pequeña si te hace muy grande la colonia hay que mover obviamente es algo más de provisorio pero sirve mucho y bueno lo voy a estar probando para ver qué tal más o menos con varias especies pero con la crema toda esta la quería probar bien para ver si me servía el agua también y poder usar con otras especies y con la misma crema toda esta que ahora tengo que va a ser la prueba y lo que recomiendo es eso tener bastante también limpio pues además revuelven todo y eso sí sí ellas son únicas con el desorden sí está muy chévere tu cajita de forrajero es el mismo principio la cajita con una conexión para el tubo genial bueno yo les cuento cuando comencé con la crianza de hormigas también tenía tenebrios y tenía unas cuantas dubias pero al final terminé en una conversación con Alejo llegamos al tema del alimento congelado y lo decidí yo no la congelo dos o tres días antes sino que yo compro por cantidad y congelo y guardo en el congelador cien grillos cuarenta dubias treinta sofobas no sé cuántos molitos ahora sí o sea por cantidades y los guardo en frascos no los crío y voy congelando sino que los consigo por cantidad y los guardo en frascos entonces es muy fácil alimentar la colonia cuando está arrancando entonces por ejemplo cuando tenía las primeras cinco siete obreritas yo cogí una sofoba y partía un anillito la sofoba es muy grande tiene como diez doce anillos cogí y les partía un anillito y se los ponía las cremitas y ellas hacían ahí el círculo alrededor del anillito de la sofoba y el resto de la sofoba pues volvía al congelador entonces es muy fácil en ese sentido el grillo cojo y con una tijerita le parto un pedacito del grillo y se los pongo también y a medida en realidad el tiempo es no soy un relojito que cada tres días cada cuatro días no alimento una, dos o tres veces a la semana no soy así como muy estable con los tiempos al principio si era con cronograma anotado así en el closet martes y jueves a tales hormigas lunes y miércoles a las otras y al final terminé así como que como dice Alejo hoy les quiero ir a dar hoy les doy a todas y así entonces les doy entre una y tres veces por semana en este momento ya como les decía son yo creo que unas cuatrocientas ayer al principio se los clavaba con alfiler y ayer ya cogí ya no tengo que ponerles alfiler nada porque lo desaparecen totalmente entonces ayer cogí yo se los corto con una tijera para que accedan más fácil al interior a lo largo les partí un grillo se los puse y ahorita fui y no hay no no queda yo creo que no queda ni la mitad del grillo entonces así estoy y el el aguamiel sí permanente les tengo un algodón se los cambio una vez a la semana el algodón pero casi todos los días el algodón está seco entonces le echo con un gotero le pongo lo humedezco totalmente del del néctar que yo les hago por ahí yo les he compartido la la receta tiene polen propóleo miel azúcar moreno vitaminas y que más y ya y agua entonces con eso se los humedezco casi todos los días eso sí a todas mis hormigas yo les tengo suministro constante de líquido azucarado les varío es como el suministro de proteínas y lo tengo yo ahora y pienso igual que alejo no satanizo ni me parece mal que le den el alimento vivo o semi muerto bueno yo creo que esa es decisión de cada creador a mí me parece muy fácil manejarlo congelado en realidad mi decisión no fue tanto por ácaros porque les tengo pavor a los ácaros pero no los conozco hasta el momento he tenido la fortuna de que no los he tenido conmigo con mis colonias pero pero mi decisión fue más como por pereza de les tengo pavor a los vivos salgo gritando si me toca coger o tocar o ver una dubia no yo soy súper cobarde por ahí tenemos unas dubias que las estamos engordando para las semiclaustrales porque aunque reciben el congelado la reproducción de la colonia el crecimiento de la colonia se ve más bien como frenado con el alimento congelado entonces estamos haciendo la prueba con el alimento semi muerto pero mis hijos son los que se encargan de ellas yo no soy capaz ni de cogerlas ni de tocarlas ni de mirarlas yo les digo hoy les toca comida las dubias y tomen vaya de serlas ustedes no yo lo mío fue más como por cobardía y por comodidad que empecé con el alimento congelado y lo amo me encanta bueno qué opinan ustedes vamos mirando preguntas para que no se nos acumulen todas las preguntas para el final tenemos 10 vamos vamos a ir mirando bueno Nelson nos dice alimento vivo semi muerto o muerto bueno esa pregunta ya la conversamos les preguntan que quienes tienen temperatura adicional o si siempre son temperatura ambiente nos preguntan Moni yo ya les comenté que yo las tengo cerca pero no pegadas al cable térmico Rocío que nos dijo sobre eso yo las tengo a temperatura ambiente también como hacen día pausa en cuanto empieza el calorcito aquí ellas ya se van adaptando y no les hace falta nada de calor ellas ya crecen solas con la temperatura ambiente ok Alejo si las tiene con cable o algunas especies las tengo con cable todo el tiempo otras solo cuando necesito incentivarlas para una mudanza o para que generen más cría por ejemplo si están un poquito quedadas por ejemplo tengo una Don Tomachus que está bastante quedadita tengo una colonia que va muy bien otra va más más quedadita entonces como que me adapto vuelvo y digo tengo la desventaja de que mi casa tiene aire acondicionado y aunque aquí es más cálido este cuartito entonces trato de jugar con eso pero las cremitas las tienes con con cable permanente en este momento ya no en este momento ya no ya no ya las tengo así porque también la temperatura constante hace que todo el tiempo estén produciendo bastante cría claro yo les respeto siempre he hecho esa salvedad les respeto su su letargo invernal a todas ¿no? pero ya ahorita no les tengo a ellas no les tengo cable técnico ok y Juanma ¿les tiene temperatura adicional? no a ninguna de mis colonias tengo es algo que tengo que implementar quizás en un futuro lo haga me parece que no es necesario en mi caso a ver Argentina en sí tiene muchos tipos de clima en el mismo país yo estoy más al noreste y y y es un lugar muy cálido en el verano pero muy frío en invierno o sea no es que es muy frío o sea no llegan nunca bajo cero pero de tener 35 40 grados en invierno y de tener en invierno en verano y tener 10 12 13 grados en invierno es mucho cambio no es tanto frío pero es un gran cambio de lo que teníamos en verano entonces en verano están muy bien y les respeto la misma la misma diapausa que hacen en invierno que yo no sé si considerarlo tanto como diapausa porque no es que están estáticas pero igual o sea igual producen igual si muy bien igual comen pero en muchísima menor medida que en verano no sé si igual contará como de pausa pero en sí cable térmico no les tengo a ninguna y creo que no hace falta por ahora a mí por lo menos depende ya de su clima pero las crematógenas están avanzando muy bien ahora en invierno tendré que ver como van avanzando de a poco pero pero bueno deberé ir regulando como están también en el lugar donde se ubican en una habitación quizá una habitación más cálida hay más más frío entonces más o menos puedes regular eso en tu mismo o guardián claro claro en mi caso pues como les decía aunque todos estamos hablando de especies autóctonas en mi caso es distinto porque como les decía al principio yo estoy en Medellín y las mías vienen de una región muy cálida estamos hablando de diferencia de 25 a unos 35 40 o sea estamos hablando de 10-15 grados de diferencia entre las dos ciudades cuando yo comencé en el hobby no usaba ni manta ni cable porque aquí en Colombia está satanizado el tema solamente es Bogotá los que tienen derecho a usar cable pero poco a poco he ido como conociendo el tema y un día me senté a hablar con Alejo como 3 horas sobre el cable térmico y la manta y yo dije sí lo voy a intentar porque es que resulta que todas mis hormigas incluyendo mis dos cremitas no son de mi ciudad todas vienen de la costa atlántica donde les digo que la temperatura son entre 35 y 40 y tengo unas que vienen de Urabá que es la misma temperatura también es zona costera ¿y en tu zona cuáles son las temperaturas? ¿qué diferencia tiene? en mi zona entre 20 y 25 entonces tenía una por ejemplo bueno no es el tema pero por ejemplo las sustitutos ya estaban que se morían estaban ya casi muertas las crematogaster duraban mucho tiempo la primera crematogaster no la que les estoy hablando hoy acá en el directo sino la primera duró mucho tiempo pegada pegada es que no se reproducía hasta cuando comencé con el tema inicialmente comencé con la manta térmica y luego conocí las bondades del cable térmico y bueno Alejandro ha sido mi mano derecha y la bendición de mis colonias porque gracias a ese tema del cable térmico todas empezaron a o sea el error estaba ahí en que listo todo el mundo dice no en Medellín no se necesita en Medellín no hace frío a 25 grados para qué les vas a poner cable esa temperatura es perfecta para las hormigas pero hay que tener en cuenta de dónde son y aunque sean del mismo país la temperatura es totalmente distinta y bueno las cremitas se les nota ellas yo no las tengo pegadas al cable pero las tengo por ahí a unos que 4 3 centímetros más o menos del cable y toda la prole la tienen de ese lado no les acerco más el cable porque como son tan pequeñitas me da miedo la condensación porque con una gotera de condensación se me ahogan pero ellas felices que yo les acercara ese cable porque todo lo pegan al lado donde está el calor entonces no se los acerco por eso por temor a la condensación y bueno tenemos más preguntas por ahí preguntó Nelson que qué hacemos las quematogaster tienen fama de escapistas que cómo lo hemos manejado si son escapistas me adelanto a contestar tuve bastantes problemas hace un año hasta que modifiqué el diseño de la tapa del área de forrajeo ustedes saben que yo hago todo yo hago mis cajas de forrajeo hago mis nidos entonces modifiqué eso y ya santo remedio y creo que algo importante que hay que tener en cuenta y que les cuento aquí como una reflexión mía estoy pensando en hacer para las crematogaster doble caja de forrajeo porque siempre decimos es que son muy sucias son muy sucias son muy sucias realmente dentro del nido después de la primera mudanza que yo hice que tendría quizás unas 800 hormigas calculo yo cuando abandonaron el nido el nido estaba impecable impecable entonces realmente más que o sea sucias no son el problema es que en la naturaleza ellas tienen su manera de hacer el compostaje de una manera más eficiente que en un área de forrajeo diminuta entonces le he estado dando vueltas este último mes al asunto porque les hice una caja de forrajeo más grande cuando les hice la mudanza y aún así todavía hay mucha suciedad huele mal entonces estoy pensando en hacer una doble caja de forrajeo a ver si eso les va a facilitar el compostaje vamos a ver es un proyecto que tengo en mente puedo estar equivocado no sé pero les cuento ese pequeño tip entonces si se te han fugado sí una vez Rocío cuéntanos tu experiencia con las fugas que es increíble la otra vez nos fuiste contando un poquito si yo he tenido muchos problemas de fugas con las crematorias del hotel había una rajita súper pequeña en una de las conexiones del hormiguero hacia la caja de forrajeo y ellas hacían como un gusanito y se iban saliendo llegué a encontrarme unas 200 o 300 hormigas por los muebles de mi casa fue una fuga horrible fue una de las vamos mi colonia perdería unas 100 hormigas en esa fuga porque ya te digo que a día de hoy todavía me sigo encontrando hormigas por ahí sueltas se escaparon muchísimas y fue una experiencia yo creo que la peor experiencia que he vivido en el momento de tener hormigas el ver esa cantidad de hormigas escapándose y que yo no encontraba la solución porque era algo tan pequeño es decir no no me podía hacer la idea de que por ese boquetito tan pequeño 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 ellas estaban dando es decir haciendo como el gusanito para escaparse he llegado hasta verlas por las cajas de forrajeo que tienen una tapa entre el hueco de la tapa y la caja de la de la caja de forrajeo escaparse son muy 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 escapistas sí demasiado y da mucha angustia porque uno no quiere que se muera ninguna entonces ver tantas uno me imagino que no sabe por dónde empezar para rescatarlas claro al final acabas perdiendo algunas porque 200 hormigas y sin el típico aspirador que utilizan muchas personas de hormigas yo no las yo no tengo no lo uso no me gusta para las hormigas yo las escogí a mano y las iba guardando fue horrible por Dios me lo llegué al plan de comprarme un aspirador de hormigas pero no fue horrible yo no tuve problemas mayores con las fugas sí me ha pasado me parece que son las cremas son algo inquietas mucho más cuando les abrís la zona de forrajeo que es como que entra un aire nuevo sabiendo igual que tienen ventilación pero no es lo mismo cuando abrís completamente la tapa para alimentar me pasa mucho que empiezan a salir bastantes no toda la colonia pero unas 10 15 20 25 que empiezan y empiezan a salir y hay momentos en los que empiezan a salir por los bordes y tenés que alimentar rápido y ya te das cuenta que si te deje abrir meter la comida y si no haces eso se te fueron 5 y después si querés rescatar las 5 se te van para abrir y meterla se te van a escopar otras 5 y así entonces es algo problemático pero que se puede solucionar con un buen antifugas yo en Argentina no se consiguen en sí o sea las tiendas en sí no venden teflón líquido aceite mineral ese tipo de cosas no se venden o no se encuentran fácilmente las tiendas de Argentina en sí no las venden entonces yo en sí a las crematóster no las tengo porque me parece que si yo les pongo por ejemplo aceite de girasol aceite de oliva que es lo que le pongo algunas que ya es demasiado necesario me parece que todavía no es del 100% necesario para ellas pero que si pueden al comienzo ya pongan un buen antifugas que se evitan problemas que yo te digo a los tres nos está pasando y seguramente alguna también tenga problemas con eso bueno yo les cuento yo hasta el momento no he tenido problemas de fugas y yo les dejo el corrajeo abierto horas yo por ejemplo en las noches todas las noches les abro la tapa de forrajeo apenas llego del trabajo lo primero que llego a hacer antes que cualquier cosa es abrir la caja de las cremitas porque como son lo que decían ustedes ellas adentro de las cámaras son muy limpias pero en el forrajeo guácala y huele feo y bueno entonces yo llego y fuá destapo la tapa tienen dos forrajeos en este momento el integrado que traía el hormiguero y por una manguera le conecté otro y los dos se los destapo y ya me voy a hacer mis cosas a organizar todo y al rato regreso y los tapo pero como tienen fama de escapistas de la mitad del forrajeo para arriba es antifugas a lo mejor te renta ponerles una malla con velcro o algo y dejárselo abierto y no te preocupes no lo he pensado no lo había pensado pero es una buena idea eso lo hice con otra especie que tengo que me estaba sacando la prole y les puse malla pero a estas no había pensado ¿no habrás pido una malla? sí y eso es lo que hago todas las noches yo se los destapo pero de la mitad para arriba es antifugas y entonces de la mitad para abajo ellas ya ni siquiera escalan yo no sé si es que saben que cuando llegan ahí se van a caer o qué pero ellas siempre están en el suelo yo les muestro mis forrajeos y ellas no hay ninguna en las paredes ninguna ninguna aunque de la mitad para abajo esté sin antifugas ellas no no sé no sé si si me esté funcionando el acondicionamiento conductual que no te escuche que no te escuchen por ahí pero ellas no se resumen ellas no se me suben a las paredes no sé por qué y todo el mundo dice que son escapistas escapistas y no yo he visto que la solenopsis y otras especies cogen el mismo mugre del alimento y hacen puentecitos y lo pegan de la antifuga las cremitas no entonces pues yo sé yo les creo a ustedes que son escapistas porque las experiencias que me cuentan pero de todas mis hormigas yo tengo en ese momento nueve colonias las más juiciosas son las cremitas y las más terribles son las camponotos lindille esas no tienen que ver ni con antifuga ni con les puedo poner lo que sea que siempre encuentro por ahí una lindille en cambio las cremitas también son súper juiciosas a mí lo que me pasa es que yo muchas veces quise implementar en varias cosas mallas ya Alejandro sabrá que hemos hablado de eso pero no se consiguen acá unas mallas pequeñas como para especies pequeñas ni como para especies grandes digamos tengo unas mallas que uso o que intenté usar una vez en una caja de franjeo y unas camponotus mus que son hormigas robustas son hormigas de 5 o 6 milímetros pero bien robustas así como unas lindilles y algo así me pasan por la malla encuentro de vez en cuando estoy ahí donde están y veo un par allá afuera pasando entonces las tengo meter a mano y sé que no son no son salvajes porque cerca no hay ninguna colonia en mi casa no hay colonias directamente de esa especie y es como güey dale tengo que volver por la misma malla esa que que yo tengo le hice el forrojeo con la malla que fue error justamente que antes tenían unas camponotus que también se escapaban pero dije bueno con las camponotus mus quizás no se escapan ya que son más robustas no les importa nada pasan igual y bueno tengo problemas con eso imagínate con crema que es lo que yo quería hacer quería hacer un forrojeo con micromalla imposible no consigo he ido a un montón de lugares a buscar no encontré así que bueno me resigno de de esa opción quizás pueda buscar en un futuro en otros lugares he visto en aliexpress el tema es que argentinos los impuestos son altísimos para compras de exterior entonces bueno ese está el problema ahí en este tipo de solución de malla y eso bueno vamos a pasar al tema de la humedad no los quiero asustar pero nos toca avanzar porque llevamos dos preguntas y son trece y llevamos una hora así que ya nos toca avanzar bueno vamos a hacer ustedes vieron las preguntas que les mandé no sé si las están viendo vamos por la segunda bueno vamos a pasar al tema de la humedad en cuanto a la humedad nos preguntaron varias cosas porcentaje de humedad sistema de humedad recomendado y por acá hay otra pregunta abajo que dice que si es necesario poner humedad en las cámaras o que si es suficiente solo con ponerles humedad en el forrajeo ¿quién empieza? ¿yo? sí dale sigamos el mismo orden Rosy, Alejo y Juanma las crematogastas de escuteraris son secas es decir no necesitan humedad yo les pongo un bebedero en la cajita de forrajeo y no les pongo nada de humedad en las cámaras ellas son de secar no es más se pueden decir son especies arborícolas que están acostumbradas a vivir en árboles y no no utilizan no utilizo nada de humedad para ellas lo contesto así rápido para que conteste solamente la humedad en el forrajeo y ya humedad en el forrajeo sí yo voy a contestar más rápido igual igual que Rocío no solo agregaré una cosa como siempre decimos dentro de un género hay diferentes especies que pueden quizás ser unas más cercanas a la humedad otras menos ¿no? pero hago eco de las palabras de Rocío en mi caso arborícolas baja humedad les tengo les tuve un sistema de evaporación más grande ahora que el hormiguero es más grande tengo un sistema de evaporación todavía más chico y hasta ahora van bien entonces muy baja humedad mi especie yo creo que como dijo Alejandro dependerá de la especie hay que investigar siempre pasa mucho con camponotos que es lo que hablamos hace un tiempo que es que hay camponotos que que son de humedad hay camponotos que son de de secas digamos o incluso media en sí los camponotos que tengo yo ya les dije son de humedad pero yo digo no hay que generalizar en el mismo en la misma provincia hay muchas especies y entre ellas hay especies de arborícolas especies de humedad yo sé que son de humedad las mías por el tema de que las observé en la humedad es tema de observación de ver qué especie agarraste de qué lugar lo agarraste de ver cómo es la zona de ver la humedad que maneja la zona pura observación y hay que totalmente de acuerdo hay que estar atento a eso porque podemos condenar una colonia he visto gente que mete especies de humedad en hormieros de madera pero sin ahora Alejandro ya hizo hormieros de madera con humedad yo me refiero a hormieros de madera que no le ponen humedad y es condenar la colonia porque la colonia necesita para subsistir la humedad para seguir avanzando porque quizás las obreras no son las que necesitan pero si vos querés que la prola avance necesita la humedad entonces observar el entorno y también investigar obviamente y ahí asegurarse de cuál es la necesidad bueno yo en este momento precisamente estoy en esa en esa disyuntiva como les decía yo comencé con la cremita en un tubo seco y al frente del tubo con la humedad y bueno así me avanzaron así crecieron luego las pasé al hormiguero en el que estaba en este momento que es de acrílico con humedad por esponja con un tanque invertido cuando llegaron al hormiguero no se querían mudar del forrajeo solo querían estar en el forrajeo y no querían entrar a las cámaras entonces en el club me aconsejaron quítales la humedad del forrajeo y pones la humedad adentro en la esponja en el hormiguero y bueno así fue como se mudaron buscando la humedad dentro del hormiguero las vi que pegaban toda la prole a la humedad porque yo no tuve la oportunidad no tengo la oportunidad de ver esta especie como vive en la naturaleza entonces me toca solo observación del comportamiento en cautiverio entonces ellas comenzaron a pegar la prole al tanque a la parte donde está la humedad entonces bueno las dejé con la humedad ahí solamente cuando les puse con humedad dentro y fuera cuando les puse la segunda zona de forrajeo por el espacio en el que yo tengo dije bueno no les voy a quitar la humedad de las cámaras igual las crematogaster en general son de poca humedad ellas comenzaron sin humedad en cámaras para poner el forrajeo encima del lugar donde están las cámaras para poder organizar el espacio y me di cuenta que ellas venían full de prole y ayer antier que las miré me di cuenta que la cantidad de prole ha disminuido coincidencialmente con quitarles la humedad de las cámaras entonces ayer decidí volver a activarles el tanque que humedece la esponja en el interior de las cámaras y pues seguir en observación como para porque hasta donde voy hoy creo que si son de humedad que si prefieren la humedad aunque son muy resistentes a estar sin alta humedad en las cámaras porque como les dije la colonia inició sin humedad en el tubo entonces estoy ahí todavía en observación igual la colonia es muy joven todavía lo viste que ahí observando como que a veces hacen ese tipo de cosas que quizás le pusiste la humedad en un lugar y fue nuestra humedad quizás son indicios de que del comportamiento que necesitan y de la necesidad bueno otra pregunta que nos hacen es ¿qué material recomendamos para los hormigueros? hay tos madera clínico 3D ¿qué experiencia tenemos y qué recomendamos? a escuteraris que levantó a escuteraris al ser seco yo recomiendo corcho o madera yo las tengo en madera y genial sí que es verdad que las muerden que las destruyen pero bueno cuando empiezan a destruir por decir así madera es porque necesitan una ampliación le vas ampliando las zonas de el hueco y ya dejan de hacer eso por si alguien dice uy es que la espuma es madera y empiezan a morder la madera a destruirlo es que están realmente buscando hueco porque ellas se expanden muy rápido y son muy previsoras y empiezan a romper porque dicen aquí vamos a explotar necesitamos más hueco y eso es un símbolo que necesita una ampliación pero en la madera por lo menos las crematogasteres cutelaris son a mí me van genial totalmente de acuerdo en acrílico también van bien en acrílico también van bien pero yo las veo muy muy a gusto sin madera sí estoy totalmente de acuerdo las mías en el hormiguero que estuvieron yo lo mostré en el video de la mudanza después de un año año y medio el hormiguero estaba intacto no lo rompieron porque creo que las mudé a tiempo por lo que decía Rocío no ellas perforan si quieren ampliación pero al mudarlas pues no no hay problema y también hago los hormigueros en maderas un poquito más duras que el común entonces yo recomiendo madera yo a ver en el caso de 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 Alejandro que él hace los hormigueros con la evaporación yo creo que madera igual que unir ya que especies que necesiten humedad van a tenerla igual con el sistema en mi caso como yo no puedo yo aconsejo obviamente de vuelta ver sus necesidades y adaptar y adaptarlas a ello yo tengo mis crematobusters en hormigueros que tiene bastante humedad es bastante húmedo justamente he visto tener a gente en hormigueros de madera o en tubos con madera adaptados con madera crematobusters justamente arborícolas con poca humedad pero ya te digo funciona madera 3D acrílico corcho vas a tener que adaptarlas a sus necesidades de humedad y temperatura y quizás hasta de superficie quizás no son no viven en tales superficies sino que así y vas a poder adaptarlas más o menos a eso bueno yo las mías las he tenido en tubo y ahora en acrílico las dos colonias las tengo en acrílico y van bien nunca he probado madera entonces no podría darles mi opinión al respecto una pregunta que nos hacen acerca de lo que comentaban ustedes de abrirles espacio porque están pidiendo espacio es hay especies que se estresan mucho con los espacios grandes no sé si esté bien utilizado el término agorafobia las crematogaster son muy sensibles a eso se estresan fácil cuando el espacio es muy grande nos hacen esa pregunta ¿quién la quiere responder? yo tengo la experiencia de haber mudado como ya os digo fue mi tercera reina capturada se suele cometer el error de mudarlas pronto a un hormiguero y en esta ocasión yo no vi ningún impedimento para ella el mudarlas a un hormiguero grande al revés lo que vi es que aumentaron la prole rápidamente como para llenar ese hueco vacío saben que pueden expandirse rápido y fue una expansión vamos brutal fue muy rápido la evolución que cogió la colonia en cuanto las mudé a un espacio más grande así que yo creo que por lo menos las crematogaster de cuterari no tienen nada de impedimento en estar en espacios un poco más grandes de lo que se suele recomendar hay dos puntos que es clave tener en cuenta no solo con las crematogastes sino con cualquier especie el primero es qué tan grande es grande claro y el segundo es qué tan grande es la colonia si yo tengo una reina con cuatro cinco obreras meterla a un hormiguero es realmente un riesgo alto ha habido gente que la saca adelante maravilloso pero en general una colonia pequeña es muy tímida y se contrae se asusta se intimida en espacios grandes cualquiera que sea la especie estoy hablando en general pero cuando hay una colonia mediana y la pasas a un hormiguero grande lo que dice Rocío es muy cierto ellas inmediatamente sienten que eso hay que llenarlo ya o ya entonces eso hace que haya una explosión de cría brutal lo he visto vez tras vez en varias de mis colonias lo estoy viendo ahorita con mis crematogásteres lo estoy viendo con dos colonias de camponotos pero en las etapas iniciales yo considero que si es un serio problema el asunto de la agorafobia porque ellas como que se 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 aterran es una manera de decir no espero que no me van a moler a palo pero he tenido reinas que por ejemplo hice alguna vez una prueba con un era un hormiguerito muy pequeñito muy pequeñito era casi un reinero y puse una reina y la reina entró y se quedó todo el tiempo parada a la entrada vigilando la entrada como asustada vigilando la entrada vigilando la entrada entonces eso dice mucho de la condición en la que pueden estar colonia bien pequeñita o reina con pocas obreras es mejor llevarlas apretaditas a mi me gusta ir 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 apretaditas ir incluso he diseñado hormigueros ampliables por eso para que ya llegan a un tope y irles abriendo y siento que es más más conveniente pero si es una colonia ya de mediana a grande tú las pones donde sea y ellas van a van a a explotar exacto y cuando dices mediana a grande mediana son cuántas obreras aproximadamente di tus 100 200 para arriba ellas ya se sienten ya es que también hay otro factor que no podemos olvidar y es que las primeras crías de la mayoría de especies son hormigas de rápido crecimiento pero son hormigas que también van a morir muy rápido entonces si hay muy pocas el riesgo para la reina es mayor y eso hace que que se estrese ¿sí? entonces si ya es una colonia más establecida con obreras que ya tienen una vida más larga que son más experimentadas incluso de talla un poco mayor todo eso le da más seguridad a la colonia y hace que ya la colonia se adapte con más rapidez a lo que sea eso nos lleva dime Juan ¿me ibas a decir algo? no dije que estoy de acuerdo tal cual ok eso nos lleva a otra de las preguntas que hay es que ¿en qué momento recomendamos mudarlas? por ejemplo ustedes ya mudaron hace mucho tiempo pero yo creo que fui la más reciente en mudar yo no quise mudar hasta que no hubieran más de 50 contadas 1, 2, 3, 4 hasta que no hubieran más de 50 no quise mudar del tubo porque por lo que dice Alejo porque si son 10 y las 10 son de crecimiento acelerado se van a morir muy rápido me van a dejar la reina sola y ya la reina sola en un hormiguero es un riesgo muy alto si se puede esperar más y si eres más paciente que Luna y esperas más de 50 sino 100 o más pues mejor pero mi tubito era un tubito de escarcha y ya estaban pidiendo espacio y pues ya eran más de 50 y por eso decidí mudarlas ¿qué opinan de ustedes? por ejemplo mi experiencia fue que cuando eran unas 20 o 30 obreras las conecté a una caja de forrajeo que la misma caja de forrajeo estaba conectada a un hormiguero entre comillas no las obligué a mudarse a un hormiguero pero ellas mismas siendo 20 o 30 se mudaron al hormiguero supongo que también como era madera preferían estar en la madera a estar en un tubo con agua que creo que fue el motivo por el que se mudaron más rápido pero ya te digo que siendo 20 o 30 obreras no tuvieron ningún ningún impedimento en ser de 100 a 200 obreras en menos de dos meses fue una expansión muy grande así que yo yo recomiendo que si el tubo cuando no entre una hormiga en el tubo si es posible porque el tubo esté en buenas condiciones que no entre ni una hormiga que haya más hormigas que haya muchas hormigas en el forrajeo que tú digas ya necesitan una expansión es fácil es verdad que puedes exactamente con las crematogaster como tienen un crecimiento muy rápido puedes acelerar un poco ese momento puedes coger y decir bueno no está el tubo lleno del todo pero tienen una prole que a lo mejor en un mes ya lo tienen lleno puedo pasarlas a un hormiguero un poquito más grande y no hay problema pero yo en todas las especies recomiendo eso que el tubo ya no entre en hormigas que haya muchas hormigas en el forrajeo eso significa que ya están buscando dónde ampliar porque ya no entran y entonces es el momento perfecto para mí estoy totalmente de acuerdo ahora que mencionas eso les hago una pregunta cuando hay muchas hormigas en el caso de las camponotos yo sé que sí pero en el caso de las cremitas es costumbre de ellas estar siempre en el forrajeo o cuando hay muchas en el forrajeo es que están pidiendo espacio a mí me está pasando es una pregunta mía no del público creo que te mandé una foto ¿verdad? cuando las viste todas fuera que te mandé una foto que estaba alimentando mi crematogaster y había un montón fuera en el momento en el que piden proteína en mi caso cuando veo que llevo un tiempo sin echarle proteína salen al forrajeo como locas buscando ya no solo por el tema de expansión la verdad que como llevo un tiempo que les deja bastante hueco no sé si cuando llenen todo el hormiguero van a hacer ese comportamiento que tú dices pero suelen salir al forrajeo también por el tema ese del alimento cuando quieren buscar alimento o les faltan proteínas como que necesitan buscarla ahí por lo menos las crematogastas y se vuelven locas empiezan todas las paredes y todo el forrajeo el suelo del forrajeo lleno de hormigas estoy en la situación mira dale me están todos en el forrajeo o sea como alimentas así como para alimentar porque me pasa siempre eso es como más o menos coincide justamente lo que dijo ella que es que no sé no sé si es por extensión en sí pero pero saben mucho están todo el tiempo forrajeando es algo que que es bastante desastroso cuando querés alimentarlas y las alimenta ayer o sea con suerte pude meterle sin aplastar ninguna y sin y sin que se salga ninguna pero bueno le falta mudanza yo a estos en el tema de hormigueros las tengo que las tengo que mover si bien por adentro ahora les muestro si vieron están llenas necesitan una mudanza y creo que justamente va a aplicar lo que dijeron en la anterior pregunta es que al ser ya muchas las puedo adoptar un hormiguer un poco más grande de lo que deberían que igual van a llenarlo en muy poco tiempo porque van a tratar de hacerlo para ocupar todo el espacio posible y y nunca podemos olvidar dos cosas en la naturaleza sus áreas de forrajeo son de decenas si no dependiendo de la especie quizás hasta cientos de metros cuadrados número uno número dos en la naturaleza por ejemplo hay especies que son como pasa con algunas especies de camponotos lo mismo de crematogaster son más nocturnas que diurnas pero cuando las tenemos en casa ya no están recibiendo la radiación UV que deberían recibir afuera entonces casi que están mucho más tranquilas en el forrajeo porque es una es como si estuviesen no de noche pero casi ¿sí? sin la radiación entonces esos son dos luces a muchas hormigas como aprovechan la luz de los cerrarios y noto muchísimo la luz que utilizo para los lagartos que es ultravioleta la aplico también en los hormigueros y noto una diferencia brutal en los comportamientos y en la actividad como intento hacer el día y la noche más acentuado y se nota muchísimo en la colonia se nota exacto exacto entonces hay que tener en cuenta eso en los forrajeos porque cuando las tenemos en cautiverio con el paso de los meses el forrajeo termina de cierta manera siendo una gran cámara también y es como si ellas nunca tuvieran realmente un área de forrajeo entonces yo hace poco oí una crítica contra macrohormigas contra mí contra algunas charlas que hemos dado que es que nos gusta complicar el hobby pero realmente yo pienso que se trata también de especializarlo de irnos acercando un poquito más a la naturaleza y también de ir probando cosas diferentes porque mucho de lo que usamos en el hobby ya estaba inventado para otras cosas no para el hobby los tubos de ensayo no fueron inventados para las hormigas lo siento no fueron inventados para las hormigas el acrílico y el 3D no fue inventado para las hormigas en la naturaleza no hay un árbol de 3D o un árbol de acrílico no entonces si nos vamos especializando es el término que me gusta utilizar pues vamos quizás a disfrutar más del hobby es mi perspectiva no vuelvo y digo yo no condeno a nadie pero lo que si no estoy de acuerdo es que se critique a quien quiere innovar o a quien quiere especializarse y una especialización también es lo que acaba de mencionar Rocío es muy muy importante y es uno diría yo de las perlas de este directo si si tú puedes si no puedes no pasa nada está bien pero si tú puedes ir probando con darles radiación UV diaria a los forrajeos no a los hormigueros a los forrajeos entonces ahí ya vas a pasar a otro nivel vas a empezar a pasar a otro nivel y vas a empezar a parecerte más a la a la naturaleza entonces eso hay que tenerlo en cuenta por eso también muchas veces están en el forrajeo todas o medio hormiguero en el forrajeo y el otro medio adentro y uno dice por si tiene un espacio todavía adentro bueno quizá les falte un poco de luz en la medida que podamos intentémoslo si no si no podemos bueno no hay problema pero eso nos va puliendo más yo creo que ese es mi uno de mis proyectos a futuro en el CODI poder darles un espacio a ver mis hormigas nunca reciben el sol que es algo que tengo que mejorar es algo que todos deberían cambiar si es que les sucede en mi caso yo no tengo espacios en otro lugar en un lugar donde sigue el sol y también hay que tener cuidado con que el sol le dé el hormiguero es sol justamente y es potente más en un entorno cerrado de acrílico de 3D las cocina las termina claro o sea nos referimos es a la luz solar indirecta que haya luz de una ventana algo que ilumine porrajeo como lo hace Rocío de otra forma para que ellas diferencien día y noche a mi la idea de la lámpara que dice Rocío me parece mundial espectacular yo por ahora una diferencia que he notado grandísima hay que es decir lo he hecho durante meses día tras día vigilando temperatura tienes que poner termómetros porque claro tienes que tienes que dar directamente al forrajeo no puede como dice dar en el en el tubo de ensayo o en el hormiguero porque puede cocinarlas y tienes que tienes que tener mucha precaución estudiarlo muy bien en cómo prepararlo para que no haya ningún error y se te pueda complicar la crianza por una tontería entre comillas porque la puedes poner como decir al lado de una ventana que le da un poquito más de luz de no de sol directamente pero sí una luz buena pero la verdad que con las lámparas he estado mirando el comportamiento y la crianza ha mejorado muchísimo sobre todo en especie camponotus que son muy la mayoría que tengo son nocturnas noto como en el día ya no hay ninguna es que no salen es que puedes echarle comida y ven notan la luz solar y no salen y en la noche es como diferente no salen todas de otro como otro comportamiento antes como dice Alejandro podían salir a cualquier hora del día podía mirar de forrajeo y había hormigas en cualquier hora y ahora ya no ahora diferencian muy bien el día de la noche y a mí es decir habrá gente que diga yo prefiero tenerlas por el día porque puedo observarlas pero yo la verdad que prefiero criarlas como lo más parecido que pueden tener en la naturaleza y para mí eso ha sido un avance y lo he notado mucho en la crianza sobre todo de camponotus camponotus nocturnas no he notado un montón yo creo que no solo a lo más parecido sino que dentro de lo parecido a lo más sano porque es lo que ellas necesitan y lo que normalmente hacen se acostumbran y el sol tiene vitaminas después de eso o sea cuando nos da el sol nos da proteínas que vitaminas que a las hormigas obviamente el sol ayuda y que si hay hormigas que salen menos al día porque por el sol y hay hormigas que salen todo el día en el sol ahí podés ver que hay comportamientos diferentes y que van a diferenciarse justamente por el sol y por la energía que este da porque además el sol es energía no nos da que a nosotros quiero quiero hacer énfasis a un comentario que puso hace un instante Daniela y es clave todo esto que estamos hablando forma parte de cierta manera de probar de experimentar hay que hacerlo con responsabilidad ¿no? con responsabilidad con ética y es muy importante documentarlo que es lo que dice Rocío he notado este cambio he notado esto he notado es una manera de documentar con tal especie he visto esto con tal por ejemplo si yo tengo una solenopsis al rayo del sol es cuando ya más van a salir a forrajear pero las camponotus es al revés entonces también incluso y disculpen que meta este este punto aquí pero también a la hora de alimentarlas si yo tengo especies nocturnas ¿por qué no darles de comer a las 8 o 9 de la noche 10 de la noche que es cuando ya realmente lo van en fin bueno vamos a este punto que dice vamos a hacer dos puntos en uno dice son conocidas por ser desordenadas en el forrajeo algunas recomendaciones que podamos dar para las zonas de forrajeo y cómo evitar que dejen un reguero desastroso en el forrajeo cuando les damos insectos Rocío no sé si hay consejo son muy son muy sucias sí que es cierto yo por ejemplo utilizo el calor para es decir aplico un poco de calor en el hormiguero para que las que están fuera entren porque les atrae el calor y normalmente van más dentro intentar poner el forrajeo un poco más frío no le pongo una placa de hielo pero sí intento que no tengan tanto calor que no sea tan cómodo el estar fuera le complico un poco el tema del estar fuera en el forrajeo y ahí es cuando intento limpiar pero aún así cuando una colonia es tan grande y sobre todo en crematobaster escutelari suelen estar fuera mucho tiempo las escutelari suelen estar casi todo el día más en la noche pero por el día también están es decir no tienen no diferencian tampoco ya mucho teniendo 10 de noche me he dado cuenta que siguen teniendo comportamientos por el día entonces es muy muy dificultoso limpiar el forrajeo además de que cogen los insectos y los hacen añicos lo hacen mijitas 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 ¿verdad? por lo menos en eso coinciden que lo hacen añicos lo dejan todo lleno de montoncitos de restos de bichitos y es muy complicado porque antes cuando eran poquitas pues coges un típico algodoncito mojado vas mojando y lo vas apartando pero cuando hay tantísimas es muy complicado y lo que me funciona es eso ponerles un poco de calor dentro en el hormiguero no le pongo mucho pero si le pongo una temperatura que a ellas le va a gustar mucho más y fuera pues le pongo un poquito más fresquito y entonces ellas van hacia adentro y yo puedo limpiar un poco mejor cada vez me cuesta más disculpen que me ausente un instante si me dio un calambre es que después de la cirugía me dan muchos calambres en la pierna izquierda ok ya ya estamos mejor tuve que salir a forrajear bueno yo tengo dos colonias que hay demasiadas hormigas en especial una de camponatos pero con las de crematogaster antes de esta mudanza también había demasiadas en el área de forrajeo que hago guante de látex me pongo talcos en el guante con el talco no 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 suben y con eso puedo agarrar con más facilidad las cosas que tenga que agarrar con la mano y me gusta usar un par de brochitas tipo pincel entonces barro recojo y en tengo un plato de cartón desechable blanco boto la basura ahí y si caen y obviamente a veces se salen algunas ahí en la basura entonces voy tirando toda la basura y después abandonan la basura y cuando empiezan a correr por el plato con el pincel las voy echando adentro otra vez adentro 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 y el guante para que no se no se salgan es la manera como más rápida para no agarrar una por una no saco basura con todo de hormigas y pongo ya y después devuelvo hormigas con un pincel y saco basura y devuelvo hormigas y ya hasta que llega un punto en que logro y como limpias todo el polvito que queda en el piso de los insectos con una una brochita una brochita como si fuera una escoba entonces hice hice un recogedor por allí lo tengo ahorita se los muestro un recogedorcito que es como una cucharita y lo que hice fue que la forjé a martillo para que quedara como una palita a 90 grados para que fuera más práctico recoger ahorita se los muestro mientras habla Juanma y les da el número telefónico a las chicas entonces yo ya veo Juanma ¿cómo haces para limpiar? yo en sí las prematósteres en este caso no son muchas lío igual me hacen no me imagino el tema de de rocío de Alejandro con colonias de miles de individuos paseando cientas en el forrajeo en mi caso no son cientas deben haber normalmente ya digo 20 25 hormigas en el forrajeo igual me dan problemas ojo porque además forrajeos pequeños como dice Alejandro también una cámara más que es lo que tengo que cambiar ahora lo tengo que acomodar voy a poner un forrajeo más grande pero en sí yo creo que limpiar a ver hay dos cosas dentro de la limpieza que ellas sean sucias nos significa que a ver como diría que sean sucias nos significa que siga habiendo materia orgánica donde está sucio justamente lo que me pasa mucho es que me dejan pedazos de exoesqueletos de insectos que les doy grillos patas de grillos pero vacías que vos ves y están transparentes lo mismo con tenebrios me dejan sobre el exoesqueleto y hay veces que hasta directamente no es por por ser sucio ni nada les dejo dentro la misma pata de grillo porque ya sé que al final primero ya están acostumbradas a tenerlo ahí porque ellas la colocan y segundo porque ya está vacío no me va a generar sacar no me va a generar hongos entonces a ver obviamente trato de limpiar siempre que no se me interprete pero hay cosas como esas que no te van a dar problemas que quizás si las dejas ahí tampoco pase nada y que al final es algo más natural si se puede decir así que obviamente cuando se produzca la mudanza no lo van a llevar con ellas o si lo llevan yo lo puedo evitar y se lo saco para mantener la nueva limpieza digamos pero en este caso por ejemplo ayer les di tenebrio hoy está el exagerito vacío y seguramente se lo saque cuando las vuelva a alimentar entonces la limpieza hay que tenerla constantemente pero es algo que también tiene que ser regular no es que le das al alimento y al otro día ya se lo sacas porque pueden seguir aprovechando el alimento pueden seguir estando me pasó muchas veces que saqué un grillo y en el interior había hormigas entonces espero a que se vayan todas adentro y ahí sí claro me pasa que saqué el exoesqueleto literalmente vacío pero con hormigas adentro entonces mejor espero un tiempo más a que salgan ellas solas y que yo pueda sacar más fácilmente de la hormigada ahí bueno y hay un apunte que hace Nelson el de Nelson el de Nelson sí en este momento y es súper importante cuando limpiemos el forrajeo en el caso de las crematogaster o en cualquier especie dejar siempre el rastro de olor de la basura ellas tienen un rincón en el forrajeo que es su basurero no recoger al 100% ese rinconcito porque ellas lo identifican y van a mantener limpias las cámaras y parte del forrajeo porque saben que ese es su basurero error que por ejemplo yo cometí al principio yo cogí y limpiaba el forrajeo y lo dejaba brillante hasta con agua y disolución hacía una solución de vinagre blanco con agua y no quedaba ni el resto del basurero entonces veía que después de hacer eso ya me regaban toda la basura por todo el forrajeo sabiendo que ya venían juiciosas en un rinconcito y el error es ese que les quitamos ese rastro de olor de su basurero y entonces nos hacen más desastre y se puede ser otro tip a tener en cuenta cuando limpiemos los forrajeos dejarles su rinconcito de la basura con un poquito de rastro de olor incluso cuando hago una mudanza y mudo también área de forrajeo saco la basura del forrajeo viejo y la paso esta es esta es la palita era una cucharita la la forjé para que quedara como una pala y esta es la esta es la escoba un pincelito entonces voy es una cuchara metálica en forma de L para poder barrerlo bien y la dejé plana aquí para que para que quede como una palita excelente algo muy interesante que bueno estoy bastante es novedoso digamos para mí es que el último video de Alejandro que ayer lo terminé de ver que por cierto alta alta especie se lo dije después de ver el video por privado un hábito muy bueno y que recién lo veo es que él cuando las mudó las mudó con feromonas propias de su órgano su anterior mero o sea lo que hizo fue poner materia orgánica que tenía o no orgánica los mismos exoesqueletos o misma basura de tierra o arena quizás que tenían ponerlas en algún lugar de forrajeo nuevo para que ellas sepan que ahí es donde estaba normalmente la basura y como que se como que se adapten mejor al nuevo si están algo más familiar es muy bueno y algo que seguramente haga con las cremota va a ser cuando las muda yo les tengo a ellas cuadritos de fomi goma eva le llaman en europa en españa en los forrajeos y ahí les pongo los grillos las goticas bueno yo les tengo y cuando hago mudanzas paso esos cuadritos de fomi y tú inmediatamente ves que ellas se van para el cuadrito y se quedan ahí y mientras tanto pues van regando las peromonas en el resto del forrajeo pero esa es la zona segura los cuadritos de fomi es muy curioso porque ellas saben esto es nuestro entonces es genial bueno vamos a hacer las últimas dos preguntas que son las vamos a hacer de una ¿qué recomendamos para evitar los ahogamientos porque sabemos que las crematogasters se ahogan hasta en un algodón seco ¿qué recomendamos para evitar los ahogamientos y pasamos al tema que ahorita introdujo Alejo que es ¿en qué momento empezar a controlar un poquito el crecimiento de la colonia cómo llevar las frenaditas y cómo hacerlo en qué momento y cómo hacerlo entonces son tres preguntas ¿en qué momento cómo hacerlo el frenar la colonia y qué recomendamos para evitar ahogamiento y con eso terminamos por el día de hoy genial pues mira yo para los ahogamientos recomiendo en vez de un bebedero con el líquido y ya está por decirlo así algodón algodón empapado es súper práctico y súper fácil de quitar de poner y no se ahogan es muy fácil de utilizar yo sobre todo cuando son pequeñas colonias utilizo muchísimo el algodón sí que es verdad que después con la colonia que tengo ahora muchas veces le pongo unas gotitas y ellas van y beben y algunas se ahogan lo he grabado alguna vez que se ve como que se está ahogando pero como son tantas empiezan a beber a beber a beber y no se ahogan ¿vale? sí exactamente desaparece el líquido tan rápido porque son tantas entonces sí algunas veces sí me gusta verlas beber en gotitas pequeñas pero sobre todo cuando son colonias muy pequeñitas que son 5, 6, 10 20 individuos algodoncito que es muy limpio y muy fácil de quitar y volver a poner y sobre la proteína eso creo que también depende mucho del criador si tú quieres una gran colonia si tú estás dispuesto a mantener una colonia grande si estás seguro de tener una mega colonia aliméntala cada vez que a ti te apetezca y que tú veas que ellas van a comer pero tienes que ser consciente de que a más la alimente más van a crecer y que mantener una colonia grande es muy costoso sobre todo en crematogaste yo para mí no sé cuántos individuos son pero ocupan casi dos módulos de 10 por 10 de madera son muchísimas yo les echo una vez a la semana algo de proteína y como dice Alejandro muchísimo carbohidrato mucho líquido azucarado le pongo fruta le pongo pero la proteína intento reducirla a una vez a la semana y no insectos grandes le suelo a lo mejor dar dos uvias pequeñitas o un grillito o un gusano voy variando a la semana pero intento eso pues cada semana o hasta dos semanas he estado sin darle proteína porque da miedo cómo crece en esta especie pero eso creo que depende mucho del creador si tú quieres y estás dispuesto a mantenerla y sabes las consecuencias que traen tener una colonia tan grande y encima de una especie tan escapista si estás seguro aliméntala cuando tú veas que ella lo necesita porque tú les echas a las cremas dos veces o tres o cuatro en semana y se lo van a comer todo así que yo eso yo dejo a juicio del criador pero que sea consciente de lo que tiene el tener una colonia una megacolonia de crematogaster sí totalmente de acuerdo yo en cuanto a los bebederos ahora estoy usando este ustedes lo conocen el de la exacto que es el que viene así sí es una botellita para los que escuchen luego el podcast es una botellita que va encajada en una basecita 3D que tiene unos orificios alrededor tengo otro bebedero que me ha funcionado bien con ellas que es una plaquita puede ser de arcilla en fin con una ranurita en la mitad no lo veo pero ahí lo describo lo he mostrado en el canal pero comenzando igual que Rocío el algodoncito empapado eso es lo máximo y agua todos mis bebederos a todas mis coronales tengo tu ensayo con algodón full ese es el surtido de agua constante con relación a la proteína no olvidemos que las especies pequeñas y siempre uso esa frase en general para ahorrarme después regaños o insultos porque dije algo impreciso pero las especies pequeñas en general son carroñeras entonces no van a encontrar grandes presas completas para que se devoren esto hay que tenerlo en cuenta porque a veces uno piensa pero van a aguantar hambre no ellas ellas en la naturaleza no tienen un surtido ilimitado de comida y generalmente las especies pequeñas son carroñeras de lo que sobra de la cacería de especies más grandes o de otros tipos de animales entonces eso yo no les doy tanta proteína cuando la colonia está grande porque quiero tener esa colonia por muchos años y no que me crezca hasta que llegue un punto por más que sea va a llegar un punto en el que tú ya no puedas entonces ¿qué vas a hacer ahí? es mejor llevarlas con el freno de mano pero como dice Rocío cada criador pero lo que dijo Rocío es muy poderoso seamos conscientes desde el comienzo que queremos hacia dónde vamos con esta colonia porque hay gente que se emociona y captura 30, 40 hormigas para él pero realmente tú vas a tener 40 colonias ahí ya la cosa es distinta entonces desde el comienzo ser bien responsables yo creo yo estoy igual a ver al exclimatobaster yo tengo en este mismo hormiguero que es de una tienda de acá que es donde tengo es una hormiguera 3D pequeña sí en ese hormiguero cuando lo compré me vinieron platos 3D platitos así chiquititos que entran dentro del el forrajeo y yo sinceramente a ver todos en la anterior pregunta estaban todos decíamos que las crematobasters se nos escapaban y a Luna nunca se le escapó ninguna crematobaster bueno ahora todos dicen que se les puede llegar a hogar a mí nunca me pasó y yo el platito eso se lo lleno de agua y miel y es una pileta de natación ellas nadan de vez en cuando por ahí pero me lo toman todo así que una sábado nunca terminan con el plato entero y después se van todos felices con el gaster medio transparentito así que nunca me pasó y también estoy implementando los falsos bebederos que tiene ahí Alejandro porque bueno somos pobres y esta es la solución que el mismo es un bebedero parecido al que tiene Alejandro en un 3D pero con una jeringa arriba porque bueno no se consiguen tampoco los de los de como se llaman los de vidrio que salta también claro no se encuentran acá entonces lo que hice fue justo vi que quedaba bien la jeringa y le recorté y le pegué y es lo que estoy usando ahora para esas y para bastantes más y me está funcionando ¿es la base en 3D? con los orificios y le pones una jeringa en la parte superior es esto ok excelente tú tienes impresora 3D ¿es cierto? claro ah eso es una maravilla y es la jeringa cortada ahí bien cutre como dicen en español y va a presión que así que no pierde y lo estoy usando para Camponotus para la crematoaster para para Feidole para de todo me está funcionando para todo por suerte yo estaba con miedo que se abogen al ser tan grandes los agujeros y que solo puedan funcionar para Camponotus pero al final todos me están funcionando con eso y de lo de la colonia lo de la colonia por último estoy totalmente de acuerdo con hechos yo creo que a su tamaño yo creo que lo que puedas tener vos tenelo y hace que que puedas regular la colonia o sea trata de de regular también porque después se te hacen líos y condenas a la colonia que es gigante encima si se crece demasiado entonces trata de tenerlas bien alimentadas pero tratando de regular quizás si es muy grande ya poco alimento pero que les sirva o sea no dejarlas hambrientas tampoco o sea que se mantengan con el alimento que tienen pero no darle alimento como cuando queríamos que crezcan por ejemplo yo quiero que crezcan y le doy cada tres días uno de esos tercios tenebrios que les dije antes pero cuando no quiera que crezca quizás le doy un tercio un tenebrio entero si es muy grande ya la colonia cada una semana o cada dos cada una semana y media para ir regulando pero que tengan también alimento para sustentarse solo y suministro permanente del líquido azucarado ya cuando queremos frenarlas porque la idea tampoco es que aguanten hambre bueno en mi caso en los bebederos en la alimentación bueno al principio comencé me han hecho muchas pruebas porque como les dije fue una de mis primeras colonias al principio la goterita se me ahogaban y cuando tienes seis crematogaster y se ahoga una es una pérdida gigante y las crematogaster he visto que se ahogan muy fácil hasta un algodón seco como digo yo se ahogan entonces bueno de ahí pasé a utilizar unos bebederos que hace Nelson de admisión que funcionan por tensión superficial los han visto en mis videos de pronto en Instagram perfecto porque o sea el 99% de las veces no se ahogan si encuentras una obrerita ahogada cada cierto tiempo es muy raro pero ya ahora que son tantas como son dos tubitos el bebedero y ahora que son tantas se me dificulta demasiado quitar las hormiguitas del bebedero cuando lo voy a sacar para rellenarlo o sea es una tarea titánica y no ya llegó el momento en que me demoraba más de media hora tratando de salvarlas de quitarlas para poder lavar el bebedero y volverla a llenar entonces decidí el algodón les tengo un algodón grandecito encima de una goma eva en el forrajeo y lo relleno con goticas del jarabe cada vez que está seco que es casi todos los días y lo cambio una vez a la semana una vez a la semana lo cambio y casi todos los días se los relleno porque ya lo encuentra uno casi seco respecto al crecimiento de la colonia me parece súper importante lo que dice Rocío ser muy conscientes de nuestras posibilidades tanto de espacio como posibilidades económicas porque no es solamente el espacio es también la parte económica porque de hecho hace unos días he escuchado a alguien que decía no es que no las puedo tener son muchas y ya no tengo cómo alimentarlas pues es que eso lo sabemos desde cuando empezamos con la colonia si yo soy un estudiante de colegio que sé que no voy a poder estar comprando alimento que por algún motivo no lo puedo criar no voy a querer tener una mega colonia en este momento porque sé que no está dentro de mis posibilidades pero si por el contrario sabes que no sé eres adulto trabajas puedes comprar el alimento o lo puedes criar y estás dispuesto a todo el trabajo porque ojo tampoco es la parte económica también es el compromiso que requiere porque no es un cinco minutos que te gastas a la semana para alimentarlas para limpiarles la zona de forrajeo entonces es compromiso tanto de tiempo como de dinero como de espacio o sea son todo un panorama que hay que tener en cuenta de lo que va a pasar cuando esa colonia crezca entonces por ejemplo yo en este momento tengo como les decía nueve colonias y solo hay dos a las que se las estoy metiendo todas porque son las dos que quiero tener mega colonias las otras las llevo ahí suave suave pero esas dos a esas dos si les doy todo lo que pidan todo lo que se coman se los doy porque esas dos son las que voy a con las que me comprometo a hacer ese ese todo ese compromiso que lleva tenerlas grandes y a las otras las quiero por igual las cuido por igual las alimento de acuerdo a las necesidades pero no queriendo llevarlas a un crecimiento más rápido como con las otras que si les doy a pedir a pedir de boca hay que ser consciente por ejemplo si tienes algún problema con el hormiguero imagínate lo que es mudar una mega colonia hay que ser consciente de que si sale hongo sabe que no solo en la alimentación que hay que aportarle es que si tiene algún problema la colonia y tienes que hacer un cambio de hormiguero rápido tienes que ser consciente de que no es lo mismo un hormiguero pequeñito que un hormiguero grande para ellas que es un coste económico si lo haces tú a lo mejor no pero si tienes que comprarlo o lo que sea es un gasto extra que a lo mejor no cuentas con él porque piensas que van a vivir eternamente ya en ese hormiguero que van a estar genial pero si ocurre algún problema también es un coste extra que tú a lo mejor no piensas pero que también está ahí así que por eso también hay que ser consciente del futuro y presente que puede pasar en cualquier momento que se haga hongo que se rompa que se caiga por cualquier cosa y se cree un hueco siempre hay que ser previsibles y tener pues eso algo en lo que tú una megacolonia puedas dudarla de nuevo a un hormiguero porque no es lo mismo una colonia pequeñita o medianita que puedes poner varios tubos y puedes apañar si hay algún problema pero una megacolonia es muy complicado de mantener sí, sí, sí bueno ya vamos a mirar de pronto unas preguntas que tenemos acá ah bueno nos preguntan que si las crematogáster son poligínicas nos preguntan tanto yo acá la especie que tengo yo he visto que aceptan poliginia y hay otras especies que no aceptan poliginia que directamente se matan las reinas tengo compañeros y amigos en el hobby que la especie que tengo yo la tienen con dos reinas por ejemplo y les va muy bien por ahora no son colonias grandes que vos puedas asegurar ya que es poliginia pero van bien por ahora una de las colonias debe tener 50 o 60 obreros y la otra 30 o 40 de esta temporada los vuelos ya irá dependiendo como en todo como en todos los géneros y especies bueno en todos los géneros depende de la especie hay especies que sí dentro de un género y hay especies que no dentro de un género ok si fundamentalmente Nelson nos dice Nelson nos dice que felicitaciones que muy buen directo que hay muy buenas conclusiones muy buenos aportes gracias Nelson gracias por acompañarnos por estar aquí por tu apoyo por todo lo que nos has enseñado cada día muchas gracias en general tener prudencia con la poliginia yo no conozco ninguna colonia de crematogaster no he visto en redes ni en youtube ni en instagram una colonia grande con poliginia no la he visto no sé si ustedes si yo yo tampoco y están todas las variantes sobre el tema de poliginias voy a hacer algo más práctico escuchen el podcast de Nelson cuando abordó el tema de la poliginia y ahí ya vamos a tener un contexto porque para qué repetir algo que ya está ya está dicho y que está muy bien dicho súper recomendado el podcast de Nelson se llama Hablando con hormigas Hablando de hormigas con Admission está en las principales plataformas de podcast está también en youtube como Admission Kids los invitamos a que lo escuchen ahí está un episodio sobre las poliginias y ahí lo que dice Alejo para que lo vamos a repetir si más claro imposible bueno yo quisiera comentarles acerca de este proyecto de pronto las personas que lo escuchan o lo ven por primera vez este proyecto se llama MacroHormigas nació en julio del año pasado julio de 2020 es un proyecto educativo buscamos generar espacios como este y traer personas que nos pueden enseñar tanto como Rocío como Alejo Juanma y otras personas que han pasado por estos espacios que nos han dejado enseñanzas geniales acerca del hobby como decía Alejo ahorita es una forma de especializarnos generar espacios donde nos comprometamos a difundir compartir las buenas prácticas dentro del hobby donde enseñamos experiencias conocimientos y de pronto como decía Alejo no es la verdad revelada pero es lo que nos ha funcionado lo que les ha funcionado a cada uno de ellos que tienen mucha experiencia se van a dar cuenta de pronto en los demás eventos que siempre traemos personas que tienen mucha experiencia y es lo que procuramos traer personas que tengan mucha experiencia y personas que de pronto estamos comenzando para obtener como nuevas opciones conclusiones y estamos muy contentos con los resultados de este proyecto porque hemos logrado unir géneros femeninos masculinos miren que chévere al principio eran solo hombres ahora cada vez están más involucradas las mujeres en este tema de difundir conocimiento hemos logrado unir dos continentes en los últimos encuentros hemos tenido compañeros del hobby de España que nos están apoyando hemos logrado unir países aquí por ejemplo estamos España Texas España Estados Unidos Argentina Colombia Colombia y eso hace que este proyecto cada día nos ilusione más en este proyecto estamos a la cabeza bueno yo lo fundé hace en julio el año pasado pero en este momento desde hace unas semanas para acá a la cabeza estamos Alejandro Texans está Lady Antkeeper está Nelson de Admission y estoy yo y vamos en esa misma dirección y es difusión de conocimiento los encuentros como estos los estamos promoviendo también en podcast lo encuentran como MacroHormigas FM en las principales plataformas de podcast también en YouTube los que no se hayan podido ver este directo completo que han preguntado en los comentarios que no pudieron que si va a quedar grabado bueno lo vamos a subir en estos días próximamente lo subimos en YouTube para que lo puedan escuchar y también en las plataformas de podcast quisiera agradecerles a Rocío gracias por tu tiempo sabemos que este horario es muy complicado para ti porque tienes unas nenas pequeñas que ahorita escuchamos que te estaban llamando gracias muchas gracias por estar aquí compartiendo tu conocimiento tu experiencia es muy muy valioso y nos has dejado sorprendidos con muchos datos que nos has dado y nos has dado tips geniales que podemos yo voy a empezar a aplicar en mis colonias al final estamos aquí reunidos por las hormigas no es ni siquiera por nosotros sino las beneficiadas son las hormigas un último comentario sobre las crematogaster scutelari porque no lo he hablado se ha hablado de poliginia y las scutelari no son poliginicas pero conviven con una especie de camponotus en algunos se han visto compartiendo hormigueros no es decir no viven es decir conviven pueden estar juntas y están en el mismo hormigueros con las camponotus lateralis y tienen una semejanza muy parecida entre ellas dos que es algo curioso que no me ha dado tiempo a decir y estaba pensando digo es verdad que no tienen una poliginia pero sí que pueden convivir con una especie diferente totalmente diferente y comparten alimento se llegan a estar del mismo hormiguero conviviendo por decirlo así y me parece un dato muy curioso y muy muy extraño no se suele ver un comportamiento así en hormigas y por último que no me ha dado tiempo de decir sí que hay poliginias en España creo que son dos especies no sé si si las aubertis son poligínicas pero la sordidula la crematobastis sordidula sí que hacen poliginia y son muy poligínicas perdón que no lo había dicho y se me había quedado ahí tranquila tranquila bueno y ahora quiero algo que no había hecho en anteriores directos y lo quiero empezar a hacer a partir de hoy es eso contarles qué es el proyecto macrohormigas para las personas que nos escuchan por primera vez y que cada uno de los invitados nos cuente su proyecto personal dentro del hobby dentro del hobby su aporte personal dentro del hobby por ejemplo Rocío tiene la bichoteca Alejandro tiene Texans que es una biblioteca y es un referente a nivel de América en habla hispana a nivel de América es un referente y no lo digo yo me lo han dicho varias personas con las que he hablado y personas de España que no están acá y en América Alejandro en este momento es el referente en la parte educativa de los canales de YouTube y es un honor tenerlo aquí Juanma es muy joven y también se dedica en YouTube a transmitir entonces me gustaría que cada uno de ustedes en unos segunditos nos cuente su proyecto en sus canales que están haciendo que quieren hacer que quieren lograr que nos digan dónde los podemos encontrar porque ustedes tres son muy famosos pero de pronto hay alguien que se acaba de conectar o que en el futuro nos escuche en los podcast y quiera saber más de Rocío más de Alejandro sus canales cómo los encuentran los escuchamos dale Rocío me la cae a mí bueno mi canal realmente aparte de entretener viendo las hormigas intento enseñar cómo es decir mostrar lo que a mí me viene bien o lo que me ha venido bien o lo que he aprendido de muchos referentes de muchas personas de muchísimos grupos que tenemos aquí en España no solo a youtubers hay muchísima gente que están detrás de los móviles se puede decir que están todo el rato informando enseñando hay gente que sabe muchísimo y bueno mi intención es de todo lo que aprendo yo soy una esponja lo voy absorbiendo todo y me gusta pues enseñar a la gente lo que aprendo de los grandes y hay muchísima gente aquí que hablas con ellos y te enseñan unas cosas maravillosas yo soy totalmente una aprendiz porque yo en verdad que he aprendido mucho en este tiempo pero no paro de aprender de gente muy grande y mi canal está para eso intentar enseñar todo lo que voy aprendiendo y que la gente lo que a mí me funciona que espero que le funcionen a otros muchos y te encontramos en qué redes y con qué nombre en youtube la bichoteca es mi canal y bueno en instagram también aquí sí también como la bichoteca como la bichoteca muchas gracias rocío muchas gracias alejo cuéntanos tú tu proyecto cuéntanos bueno quiero quiero ilustrar o quiero usar una ilustración para decir la realidad uno puede tener un buen cd y un equipo de sonido con un buen sonido con un buen parlante yo soy un buen parlante no soy un buen cd yo no soy biólogo no soy entomólogo no sé mucho sobre hormigas pero soy un buen parlante o sea lo que hay aquí trato de llevarlo expresándome de lo mejor posible tratando de llegar a la razón tratando de llegar a veces incluso al corazón de las personas siempre me ha gustado tratar de ser así entonces soy un buen soy un buen parlante no soy un cd hay gente como dijo rocío que sabe mucho y cuando yo empecé en el hobby me surgían muchas preguntas y no hallaba donde encontrarlas pero luego cuando las fui encontrando me di cuenta que no eran muy no eran muy públicas no eran de fácil acceso y muchas otras y en eso también quiero reconocer las cosas como son si soy un buen observador eso sí soy un buen observador me gusta observar tanto la naturaleza tengo la ventaja de vivir en un área semi rural trato de observar mucho mis propias colonias pero fundamentalmente soy un buen parlante hace muchos años mi papá usó una ilustración que también la voy a usar hoy imagínate que a tu casa llega un burro con un costal de oro ¿tú qué harías? entonces un costal es como una bolsa de oro un saco para los que en otras latitudes nos escuchan entonces fácilmente uno diría bueno yo me quedo con el oro mi papá decía exactamente yo soy el burro eso es lo que yo siempre crecí escuchándole eso a mi papá y así es como me siento yo soy un burro que carga oro ese oro es el conocimiento yo no tengo ese oro yo lo cargo y cuando yo trato de subir un video trato de pensar qué es lo mejor que puedo decir cuando estoy en una charla de estas o cuando pongo un post en instagram siempre trato de que el conocimiento que está ahí que no es mío que no me lo inventé yo yo no me he inventado nada en el hobby absolutamente nada es más ni siquiera le tengo nombre a mis reinas porque no me sale de la cabeza pero si trato de llevar eso es como el burrito que lleva el oro ahí el conocimiento está ahí rotamos el conocimiento hoy por ejemplo y es algo que yo valoro mucho yo estaba pensando el asunto de la luz y la luz y la radiación UV y me acabo de encontrar con lo que dice Rocío de las lámparas yo estaba mirando cómo acercaba mis colonias más aquí aquí tengo una ventana pero ahora ya me dio una idea Rocío y seguramente la montaré en un video y la explicaré pero lo bonito del hobby es eso que yo tengo ideas me ha pasado con Nelson me ha pasado con Luna me ha pasado con Facundo con Juanma con Adrián con Dani con muchas personas que he conocido que tienen tienen ideas y resulta que yo también y pareciera o que ellos se están copiando de mí o yo de ellos el que habló primero siempre queda con la duda y después me he dado cuenta que no es que nos estemos copiando sino que estamos sintonizados porque somos observadores ahora lo que yo hago es trato de recoger mis experiencias me apoyo en las de otro y trato de presentarle amo compartir el conocimiento eso sí que no es mío no, no es mío eso sí dejémoslo muy claro está ahí y yo simplemente soy un buen parlante o un buen burrito ese es mi esfuerzo y no lo digo como una fingida inconveniente humildad sino que así me educó mi papá y así soy yo y es lo que hay miren lo que nos dice nuestra genio Daniela una mujer que admiro muchísimo estuvo este fin de semana también acá en macrohormigas y nos dice una palabra una frase muy sabia dice el conocimiento que no se transmite se pierde total entonces la labor que yo creo que estamos haciendo es muy importante para el hobby Juanma cuéntanos Lula una cosa más y voy a ser muy sincero y tómenlo en directa o como quieran me da igual estoy lejos y no me afecta pero nos dan mucho palo en macrohormigas esa es una realidad pero hay dos cosas muy reales el árbol que da frutos al que se le tira piedra primero y segundo y cuando tú tienes algo que decir obvio que te vas a equivocar te van a criticar si tú estás callado metido debajo de una piedra nadie va a decir nada ni bueno ni malo de ti pasas desapercibido macrohormigas estamos hablando estamos haciendo ruido nos podemos equivocar podemos tener o no la razón pero estamos tratando de hacer algo y mañana pasado mañana habrá otros grupos que también lo harán y me parece bueno me parece bueno que que todos hagamos eso y que nos cooperemos y que no nos estigmaticemos ni nos satanicemos ni nos radicalicemos más el mundo está dividido entre Barça Real Madrid Millonario Santa Fe derecha izquierda blancos negros oiga vamos a traer eso también al hobby ¿por qué? no tratemos de compartir el conocimiento y para qué radicalizarnos más el conocimiento y las hormigas son lo que va por delante nosotros somos como burritos que llevamos y traemos bolsas de oro y ya esa es mi propuesta y me encuentran en todas partes como Texans hasta abajo la cama Alejandro lo encontramos en YouTube es un canal donde encuentras muchísima información Alejandro es muy humilde y él se da palo y no reconoce lo que hace pero en la construcción de hormigueros de madera a nivel mundial no es un referente en América a nivel mundial es un referente y el conocimiento sí es de él él es un artista con la madera desde los 13 años y nos inspira a todos quién no quisiera poder hacer un hormiguero de los que hace Alejandro por Dios y él es muy humilde a su manera con su conocimiento pero visiten el canal de Alejandro Texans y verán que no soy exagerada todo el tiempo me dice que soy exagerada pero no mentiras cierto que no Rocío gracias 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 Juanma cuéntanos tú si me van a decir a mí cuántas veces le hablé a Alejandro para decirle che necesito ser un hormiguero como el tuyo me fascina mi canal es algo más diferente a los de todos trato más de difundir conocimientos pero de otra manera yo creo que Alejandro acá es el que más me representa como como persona quizás no por nada en general sino porque le tengo mucha admiración y es que es poeta es filósofo es de todo pero pero bueno él siempre trata de difundir conocimiento y yo también yo creo que todos tratamos y creo que que mi proyecto más que nada es difundir lo que otros me explican lo que Alejandro me explica lo que un irmecólogo me explica lo que me explican mis compañeros del hobby lo que lo que yo veo con mi experiencia en mis dormieros lo que yo observo y cómo lo observo también porque hay distintos puntos ahí y según observo de una manera y quizás otro observa de otra y bueno poder mostrar cada uno a su lado es muy bueno y que se vaya expandiendo los canales de YouTube es muy bueno yo ahora estoy un poco parado con el canal no por nada en general sino porque estoy tratando de llevar mi canal a otro punto de mayor calidad entonces editar videos me tarda más hacer guiones me tardo más editarlos en el tema de tiempo en el tema de calidad bueno muchas cosas que quiero hacer en mi canal que bueno llevan su tiempo y quizás no soy tan constante como Alejandro que bueno me veo subido todos los hados pero bueno se intenta y estoy muy feliz porque ya estamos por llegar a los mil suscriptores que bueno es un es el sueño del chico ¿no? de ser YouTuber de llegar a los mil suscriptores que lo he intentado con otros canales y bueno con este lo estoy por lograr y bueno dar agradecimiento a todos y por ayudarnos a a llegar a un punto de que nos permitan difundir el conocimiento y también escuchar el conocimiento de los demás y y bueno como dice Alejandro quizás hay personas que le tiren palos yo conozco gente que que dicen Alejandro dice cualquier cosa o esto dice cualquier cosa o sabes que a mí no me importa porque yo sé cómo es Alejandro yo sé cómo soy yo y bueno muchas cosas que quizás te quieren bajar que quizás te quieren decir cosas malas eso no lo absorbas absorbe el conocimiento que te dan los demás como dice ella como dice Rocío que es una esponja sean la esponja elijan con qué ser la esponja y bueno eso nada más gracias por la invitación Juanma te escribe money di money que tienes un canal genial dice tu canal es muy bueno Juanma bueno felicitaciones a todos a ustedes tres muchas gracias felicitaciones gracias a ustedes por sus proyectos por por todo yo me siento muy feliz me siento muy feliz de haber conocido a Rocío a Rocío me la presentó money money te mando un abrazo grandote un beso y me siento muy muy honrada de haberte conocido Rocío desde cuando llegué al al canal fue la primera mujer cuando llegué al tema de YouTube a los canales de YouTube fue la primera mujer YouTuber que vi y me pareció genial Alejo Alejo ha sido mi sostén mi soporte mi apoyo en el hobby el que me ha ayudado con cada cosita Eli y Nelson de Admission han sido los que me han llevado y me han ayudado a sobrevivir y Juanma Juanma lo conozco hace poco pero ha sido un torrente de de experiencias y de conocimientos y de cosas que nos ha enseñado sacado uno de ustedes ha sido un aporte genial y les agradezco haber estado aquí gracias a todos ustedes a los que nos acompañaron y bueno esperamos difundir pronto este este video y este audio para que todo lo que nos enseñaron ustedes hoy llegue a más personas y beneficia más hormigas porque ese es el punto algo que me dijo Alejo hace unos meses y es definitivamente nosotros estamos aquí por las hormigas lo que cada una de las palabras que dijimos nosotros va a ser una colonia la que vaya a ser beneficiada a la que su criador decida implementarle algunas de las cosas que dijimos acá o sea al final de todo no es ni por nosotros ni por nuestros egos ni por nuestros canales ni por nuestros proyectos las únicas beneficiadas son las hormigas las de aquí las de allá las de España las de Argentina las de México las de Chile las que su criadora haya estado aquí escuchándonos un abrazo para todos muchas gracias muchas gracias gracias Rocío gracias Juanma eres un pequeño gigante es un honor y Rocío muchas gracias de verdad pensamiento de colonia dice money di money así es money ya ese es mi lema de verdad besos chao descansen igual